y chicos y ahora le toca el turno de o ashley pero antes por favor no olviden suscribirse comentar regalarme un like y activar la campanita para que youtube le notifique cada vez que suba un vídeo ahora vamos a comenzar con un es en las estrellas tienen un 30% de descuento de 19.95 miren las estrellas también que cogen el árbol arriba tienen un 30% de descuento miren las cintas 13.95 13.95 miren lo que hay miren acá más esfera traen 6 bolas y cuesta 29.95 miren esta más grande miren esta roja ya este es un sec de 83 piezas y cuesta 129 y está también en rojo y en dorado miren los cojines cuesta 54.95 miren más esfera esta tiene un 30% de descuento 15.95 15.95 menos el 30 miren esta igual 19.95 menos el 30 miren el osito 19.95 19.95 miren la santa 21.95 menos el 30% de descuento miren las coronas aquí también tienen un 30% de descuento vamos a ver vamos a ver por ejemplo esta 189 menos el 30% de descuento miren esta que bella 159 menos el 30% de descuento miren 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 este papá noel miren este papá noel que bello tampoco tiene precio miren la cama cuestan 299 chicas esta cuesta 299 miren que bello miren más decoración esta tiene un 30% de descuento cuánto cuántas bellezas miren este en maricrismo qué bello está cuesta 119 miren esta qué bella 25.95 cuesta esta 129 miren esta corona y cuesta 149 miren más cositas en este plato en metal cuesta 329 miren esta estrella 369 miren chica esta estrella también 299 299 miren esta decoración 299 299 miren esta en tono crema y blanco que bella tienen 30% de descuento miren esta casita 349 menos un 30% de descuento miren esta prende luz 59.95 menos un 30% de descuento miren que bella 269 269 menos un 30% de descuento miren este que bella 79.95 igual con el menos 30% de descuento menos un 30% de descuento miren que bella miren que bella miren que bella miren que bella chicos miren que bella chicos 259 259 miren esta estrella miren esta estrella que bella para ponerle a largo miren que bella miren que bella miren esta en tono dorado miren que bella qué bello 119 menos un 30 por ciento de descuento en chicos 59.95 menos un 30 por ciento 119 menos un 30 por ciento de descuento aquí todo está bello chica una vez que una chica me pregunto por bandera mira aquí hay 119 menos un 30 por ciento de descuento más bella esto ni lo voy a alzar porque pensé que no puedes aire compre en esta mariposa catorce noventa y cinco sesenta y nueve noventa y cinco son puertas velas miren el tamaño más la bandeja 159 se ve no se esperan miren esto chicas que es un una canasta y cuesta 129 me está en tonos rotos 24.95 miren este, Merry Christmas Este cuesta $299. Este cuesta $44.99. Este cuesta $14.95. Ya saben, si van a decorar en estos colores, aquí van a encontrar mucha variedad. Este tiene un 30% de descuentos en modelos seleccionados. Miren los platos bases. $19.95. Miren esto. $84.95. Miren las tazas. $39.95. Miren más platos bases. Los platos bases no son tan costosos. $19.95 igual también. Miren la variedad de ramas que tiene. $11.95. Miren estas que son las tradicionales. $11.95. También hay doradas. Miren estas ramas que cuestan $12. Miren esta por ejemplo. $12. Y esta cuestan $15. Miren todas las que tienen. Esta es en tonos rosados y blancos. Miren. Es un ángel creo. Es un ángel creo. 13 soles. Miren las bolas. $18.95. Pues la de esta. Miren esta $39.95. Son rosadas. Miren esto. Pero esto pesa mucho. Chica, me da miedo levantarlo. Miren para acá. $74.95. Enciende. Miren esa bandeja plateada. Qué bella. Miren esto. En tonos plateados y rosados. Qué bello se ve. Miren otra bandeja plateada también. Cuesta $139. Y dice que hay 30% de descuento a un modelo seleccionado. No sé si la bandeja lo incluye. Miren este florero. Tiene precio. Miren las bolas. Rosada $39.99. Miren qué bello se vean esos colores. Esta esfera cuesta $389. Miren qué bello. $11.95. Miren los angelitos. Qué bello. $15.95. Cuesta esto. Miren más decoración. Miren este arbolito. Miren. 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 $299. Miren el soldadito. $49.95. Miren cómo se ve. Este soldado es grande. $99.95. Y se ven así. Y se ven así. $189. $189. Miren. Y se ven así de cabeza. Y este es el estado. $189. Y en las bolas. $39.95. Miren. 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 Estas esferas. Ay. Qué linda. Miren. Cuestan $15.95. Tienen un 30% de descuento. Y hay diferente. Miren chicos. Miren. Miren qué bella. Y estas son las. Y estas son las. Pero se le dice farda. Para la. Para el piso del árbol. $69.95. Miren. Miren qué bello. Miren este dorado. Qué bello. Están hermosos. Este cuesta. Vamos a ver. $149. $149. Busca este. Miren. También está este. Y este que es el tradicional. Miren. $129. Miren este también. $129.95. Y miren este que bello. $149. Chicos y chicas. Y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si es así. Por favor. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y comentar. Nos vemos en un próximo video. Bye.